¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal como estáis? Espero que estuviste bien, vamos a comentar antes del capítulo número 8 de Chouka Dogger. Capítulo número 8 de Mar, Puño en huelga. Un hombre de primavera que ha estado atrapado en el mundo del golpe de Puño 3. En un esquema de corona, Nona, Benoa y Subaru lo rescatan, pero había un enemigo poderoso esperándoles. Vale, lo del golpe de Puño 3 me recuerda a Street Fighter 3. Básicamente aparece la nueva chica que es esta, que dice Subaru, ¿puede ser? No, Subaru no. Sí, Subaru es. Vale, Subaru y pues nada. Parece que como conocía a nuestro Nanako se llamaba también, es que ya, no, Nanako no se llamaba. ¿Cómo te llamabas, Ben? Haruta, joder. No me acuerdo. Bueno, Haruta, conoce a obviamente como un viciador de juegos. Bueno, su amigo aparece porque la amiga de esta, la, no me acuerdo como se llama ahora, pero esta que puede viajar en espacio y tiempo. Haruta, pues le lleva a su amigo, es el dueño de, su amigo es, lo ha comprado a ella. Y, le da un regalo a su amigo, a, 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 Haruta. A Haruta le da un regalo que es ella. Y, pues nada, se le llama Subaru, es una luchadora, pero es como un otaku, conoce todas sus medidas, Haruta en mente, su medida, todo. Porque creo que también es un H. Por cierto, no me gustó una cosa que me enviaron ayer que estaba en el directo de KuiFuDES. No me gustó que me enviaron, eh... Estábamos enviando openings, endings de todo, de anime. Y, claro, yo pongo un mazo de idol más de nada, porque me encanta a mi mente. Y me dice, o sea, están diciendo, no son puras, uno. Y yo digo, ¿cómo? Son purísimas. Y, realmente, así, pues me ponen los doujin y los, y los idol hentai no dicen lo mismo. Y yo, ¿qué? Y me manda un enlace y lo miro y... Que conste que he pasado toda la noche llorando por la tristeza. Por lo que, por lo que me han mandado. No, no, o sea... Madre mía. A mis niñas de Cinderella, a mis niñas de Idolmaster, madre mía. Al momento estaba llorando. Cada puta imagen que estaba viendo me estaba matando. Y te hagan un año de vida. Estaba matando lentamente. Y dije, no, paren, paren, paren. Joder, es que encima la gente es muy pervertida. Muy hechitiva. Es que hay un montón. Y yo dije, no, no, no. ¿Por qué están degenerando el mundo? ¿Por qué mis niñas no...? No, hasta que me case con ellas. Ay, Dios. ¿Por qué la humanidad es tan loca? Es que no puede. Es que fue a ver y dije, no, no, no puedo. Es que me he puesto sentimental. Ver cómo torturaban a mis niñas. Dios, pobrecitas. Yo las protegeré. Denunciaré todo ese patán que haya puesto, esas imágenes. En fin, continuemos. Eh, bueno. Parece que se va a meter el mundo. No, no se va a meter el mundo. Golpe de puño 3. Y pues nada. Parece que el rival se va a enfrentar. Aquí parece que está desnuda, eh. Aquí está vestida. Está desnuda. No te creo. Estoy desnuda. Por favor, porque... ¿Subaru? ¿Subaru? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Recero? No, perdón. Eh, bueno. Vístete, por favor. Vístete. Bueno, aquí estamos viendo a... Este, no recuerdo nunca tu nombre. Y a Nona, aquí como felices. Este, Subaru... Por cierto, que Haruta le enseña un secreto a... Ah, perdón. Me tiene el gusto. A Subaru, de otaku, de otaku, otaku, sin grovea. Y Nona dice... ¿Por qué se le enseñas a ella y no a tu esposa? Madre mía. Los celos de Nona en su capítulo fueron intensos. Pero, en fin, veremos más celos. Compró una figurita de Idol Mastery que se mueve a decirle... Mi waifu. Tú eres mi waifu. Y ya está. Pero, en fin, bueno. Estamos viendo a Portadores. Que, por cierto, el amigo. Parece ser que es el jefe de la compañía que crea los juguetes. Que se mueven. O sea, creo que es el. Creo. No lo sé. No tengo ni idea. Porque está... Luego, cuando se va a cazar a su amigo. Se transporta a una oficina. Y está... No sé si es el dueño o no. No tengo ni idea. Pero lo parecía, ¿eh? Lo parecía. Y en plan de... Hostia, el amigo se la trama. El amigo se la trama. Que no veas. Bueno, aquí estamos viendo a otra luchadora. Esta de... De golpe de puño 3. Y, pues, nada. Se enfrentará contra Subaru, imagino. Y, como van no... Como pone aquí, no no hay ver no a van. Pues, madre mía. Se espera una batalla epic. Bueno, en fin. 12 capes. Que ya faltan 400 meses para que me acabe las series. Madre mía. Que sad me siento. Pero, en fin. Aquí lo dejo. Ale. Hasta la próxima. Hasta la próxima.